La rubia caía entre las flores, la perverga Y había en tus ojeras la inconfundible huella que hablaba de tu mar ¡Hazay! El otoño con su trágico murmullo de hojaras Se envolvió y castigó la cor Después, todo fue en vano, tus ojos se cerraron y se apagó Lleve, la calle está desierta, peligro El dolor y soledad, el campanario marca la marcha de las horas Un vendedor de diarios se va con su fregón ¡Qué triste está la calle! ¡Qué frío está mi cuarto! Que solo sobre el piano, el retrato velo El pañuelito blanco, que guarda en sus encajes su pálido final Y aquella crucecita, recuerdo de mi madre, que aumenta mi pesar A ver, que hasta llora el viejo patio, al oír el canto amargo de mi voz Y mi desolación Porque las madres selvas, sin florecer, te esperan Como temprano Lleve, la calle está desierta El dolor y soledad, el campanario marca la marcha de las horas Un vendedor de diarios se va con su fregón ¡Qué triste está la calle! ¡Qué frío está mi cuarto! Que solo sobre el piano El retrato De los dos ¡Qué triste está la calle!